Tenerte nuevamente en mis brazos, regresar al pasado y olvidar las traiciones que son las que me tienen velando por tu amor Porque no he podido olvidarte Te has prendido adentro del pecho Quisiera regresar el tiempo y que nunca, nunca tú me engañes Pero ya es demasiado tarde porque ya lo hiciste Quisiera que el tiempo borrara todos esos malos Recuerdo esos que me tienen sufriendo Pero el tiempo no, no, no borrará Tan solo arrastró con la calma de mi pobre vida Quisiera perdonarte y olvidar esa traición